Buenos días, yo soy Marían Vives, adjunta de quinto año de Traumatología de aquí del Hospital Clinic. Yo soy Carolina Montoya y soy adjunta del primer año también formada aquí en el Hospital Clinic. Las dos hemos hecho aquí la residencia, así que vamos a intentar ayudaros. Nosotros vamos a intentar explicaros cómo funciona el servicio de COT. Como condiciones generales, explicar que este hospital es un hospital de tercer nivel, por lo que tiene un gran volumen y gran complejidad de pacientes, por lo que vais a ver mucha variabilidad de patologías y de diferentes tratamientos. El horario de trabajo es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Las tardes a partir de las 4 son opcionales, nunca serán obligatorias. El salario de base es algo mayor en el Hospital Clinic que en otros hospitales, siendo más o menos el R1 cobra 1.865 euros de base y con guardias sube a unos 2.200-2.300 euros netos al mes, dependiendo de la cantidad de guardias que se hagan. ¿Cómo nos organizamos? Hace un tiempo nos fusionamos Platón con Clinic y nosotros trabajamos tanto en la sede Platón como en la sede Clinic y nos organizamos por unidades o secciones. Tenemos una unidad o sección que se llama Trauma, que es la que ejerce todo lo derivado de urgencias. Las propias urgencias, las fracturas, politrauma... Se encarga de todo lo que deriva de urgencias. Luego tenemos las otras secciones que se encargan de toda la cirugía programada y se dividen por articulaciones. Tenemos la sección de cadera, la sección de mano, rodilla, columna, pie y tobillo... Para la formación de infantil, como que en el Hospital Clinic no se atienden niños, tenemos una rotación obligatoria de 3 meses en el Hospital San Juan de Déu entre R2 y R3. Luego tenemos una unidad de sépticos que la forman un grupo multidisciplinar de adjuntos en el que nos ayudan a decidir el tratamiento y el seguimiento de los pacientes con infecciones, aunque las infecciones se tratan de forma independiente en cada unidad. Y luego tenemos un pequeño grupo para la unidad de tumores, para hacer los tumores que puedan llegar. Luego tenemos rotaciones externas a COT, que son obligatorias, que son vascular, medicina interna, normalmente es ortogeriatría. Luego tenemos anestesia quirúrgica, anestesia en la UCI, cirugía plástica y rotación por el CAP. Tenemos también la opción de una rotación externa, que suele ser de R4, de una duración de 2 meses, que es opcional al residente que quiera participar cuando quiere ver cómo trabajan o formarse en un hospital que no sea el Hospital Clinic. Aquí tenéis un ejemplo de calendario de rotaciones, es el calendario de este año. Veis que son 15 rotaciones, 15 filas, o sea que hay 15 residentes. Los tres primeros corresponden a los tres residentes de primer año de este año. Y veis que mayoritariamente en primer año se rota en trauma, urgencias principalmente, y todo lo que deriva de urgencias. Y rotaciones externas, veis que de anestesia hay dos meses en UCI, hay un mes en CAP, un mes en ortogeriatría, dos meses en vascular, dos meses en plástica y así, hasta mitad de R2, que es cuando ya empezáis a hacer rotaciones diferentes propias de trauma. ¿Cómo funcionan las guardias? Las guardias las coloca el jefe de residentes, que es el residente que se encarga de organizar al resto de residentes. Se libran todas las guardias, incluidas las guardias de sábado. Las guardias se forman por un residente mayor, que es un R3, R4 o R5, un R pequeño, que es un R1 o R2, y entre uno y dos adjuntos, dependiendo de si la guardia es entre semana o en fin de semana. Ocasionalmente también hay un residente que es de fuera de trauma, que suele ser de rehabilitación o de medicina de familia. La guardia empieza a las 3 de la tarde, excepto de R1, que empiezan a las 8 de la mañana. Cuando llega la noche y se estabiliza la guardia y se puede dividir la guardia en lo que queda de la noche entre los dos residentes que quedan, se divide las horas que quedan por igual. El primer turno se la queda el R pequeño y el segundo turno se lo queda el R grande. Las guardias son de puerta, es decir, que se atiende todo lo que llega por urgencias, de forma física, presencial. Lo bueno que tiene es que en la guardia se opera mucho y se opera sobre todo lo que es patología traumática, también en el R1, a medida que se pueda. Y se hacen entre 4 y 5 guardias al mes. Las vacaciones, tenemos 24 días de vacaciones al año, más 5 días de permisos médicos, más 5 días de convenio. La elección es jerárquica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que siempre se intentará respetar la voluntad de todos los residentes para hacer las vacaciones en el periodo que quieran, pero si coinciden un R mayor y un R pequeño en el mismo periodo y no se puede otorgar esa posibilidad, elegirá el R mayor primero. Y en verano y en Navidad, solo saber que no existen rotaciones porque toda la actividad programada no se para y todos los residentes pasáis a rotar por trauma. Cursos y congresos. Hay cursos que son obligatorios. Por ejemplo, de R1 tenéis el curso de Iniciatión de la Sociedad Española de COT. De R2 tenéis el curso de Principios de Fijación Básico de AO Trauma. De R4 hay un curso que lo facilita el Hospital Clínic de práctica en anatomía, o sea, es anatomía práctica. Y hay cierta facilidad para poder ir a congresos, sobre todo si se es primer autor en comunicaciones o en pósters, en el que el hospital paga la inscripción pero de forma retrógrada. Cuando uno quiere ir a cursos o a congresos que no son obligatorios, se pueden pedir a través de una plataforma, que es la plataforma de comercial que tenemos objetiva, en el que van a intentar darnos soporte económico, tanto para inscripciones como para estancias. Y la elección también será por orden jerárquico. Si dos personas quieren ir al mismo curso y se puede, se otorgará. Pero si coinciden que es un R mayor y un R pequeño, que quieren el mismo curso y no se puede, pues tendrá prioridad el R mayor. En cuanto a investigación, pues somos una unidad potente. Tenemos incluso una coordinadora de investigación que nos ayuda. Estamos involucrados en estudios intrahospitalarios y nacionales e internacionales también. Tenemos facilidad, con la ayuda de la coordinadora de investigación, de solicitar becas en las diferentes sociedades de trauma para fomentar la investigación. Normalmente va a ser en colaboración con adjuntos. Y de hecho, estamos muy actualizados porque tenemos sesiones semanales en el que tanto adjuntos como residentes imparten temas de actualización o novedades o lo que quieran hablar, que suelen ser una más o menos por persona cada tres meses. El ambiente, pues ya podéis ver aquí tanto viajes como cenas, comidas, fiestas, casas rurales y el buen rollo no falta. Y os dejamos aquí nuestro contacto por si queréis, si no se resuelven dudas que vayan surgiendo durante este tiempo, que podáis contactarnos en el momento en el que queráis. Y si ahora tenéis preguntas o dudas, también intentaremos resolverlas. Igual hemos sido muy claras. Bueno, no sé si salen aún en pantalla, pero tenéis nuestro mail y nuestro teléfono por si ahora nos surgen dudas y se surgen más adelante, que nos podáis contactar. Una de las preguntas que suele surgir, que no he dicho, es si los residentes operan. Yo que me he formado aquí, sí que operan, lo que pasa que de forma progresiva. O sea, el R1 tendrá las cirugías que corresponden por nivel de complejidad y poco a poco van incrementando. Pero yo creo que es un hospital en el que se aprende mucho, sobre todo donde más operas, en trauma. Sí, y adicionalmente una de las cosas que ya habíamos comentado antes y que eso también juega a favor de ventaja, es que somos un hospital de tercer nivel, pero que no tiene el volumen de residentes que suele tener un hospital de tercer nivel. De hecho, el ejemplo que normalmente la gente recuerda dentro de Barcelona el hospital de tercer nivel es el Valdebron, que es un hospital que también es grande. Oh, perdón. Sí, dice... Yo quería preguntar si se hacen tardes o peonadas. No, habitualmente no. O sea, para los adjuntos sí que se hacen tardes de peonadas, pero para el residente no son obligatorias. O sea, te puedes quedar si quieres. Lo que sí es que no están pagadas. O sea, no es obligatorio que te quedes, pero tampoco están pagadas, a menos que haya un previo acuerdo con la persona de la unidad en particular que necesita la peonada. Por ejemplo, hay algún momento en el que los últimos años han sido, obviamente, un poco, digamos, a nivel sanitario un poco catastróficos, porque pues hubo el COVID, entonces había mucha gente de baja al mismo tiempo en algún momento, pero cosas que pasaban en todas partes. Y entonces hay ocasiones en las que no había suficiente personal de quirófano al mismo tiempo, y entonces sí que se podía negociar a veces que ayudara a alguien y que esa ayuda fuera remunerada. Pero habitualmente no las hay, pero tampoco se pagan si tú te quieres quedar de forma voluntaria. Eso sí, es 100% voluntario. O sea, si no quieres, si quieres dedicar la tarde a otra cosa, nadie te va a obligar a quedar. Y no, bueno, más o menos de la idea de lo que iba diciendo antes, que como somos un hospital de tercer nivel, pero que tiene un nivel de residentes de un hospital que no es de tercer nivel, entonces eso implica que vas a ver muchas cosas y que adicionalmente vas a hacer muchas cosas también. Porque no es lo mismo, digamos que la ventaja de tener muchos, muchos coerres es que tienes más gente que la cual compartir y también repartirte el trabajo pero la desventaja es que tienes también más gente con la cual repartirte las oportunidades de aprender, que no está mal, pero que eso a la hora de ser un poquito egoístas en la parte quirúrgica, pues sí que afecta. Entonces aquí, en este sentido, tenemos un volumen de trabajo grande y tenemos relativamente pocos residentes para ese volumen y eso implica que si estás dispuesto a operar y aprender, tienes oportunidades millones. Y también solemos, tenemos algo, digamos, no escrito, pero es como un pacto así entre nosotros de más o menos qué tipos de cirugías le tocan a cada quien por nivel. Y eso se suele respetar bastante. Por ejemplo, la fractura, la fractura de femor proximal, una petrocantería de toda la vida, nosotros tenemos preasumido que es una fractura en la cual tiene preferencia operar el R1 y el R2. Y entonces, en general, con algunas pocas excepciones, si llega alguna de esas fracturas y estás de guardia y estás en un nivel en el que lo puedes hacer, obviamente en el primer día no, pero más adelante sí, pues vamos a dar preferencia a que el R pequeño suba esa fractura y la haga si está en condiciones de hacerlo. ¿Hay alguna otra pregunta de momento que queráis hacer? Y bueno, en general, o sea, de otras, digamos que de todo lo que nosotros hemos explicado, cada quien decide cuáles cosas considera como ventajas o desventajas dependiendo de su situación. Exacto, no hemos hecho una diapositiva de conclusiones porque pensamos que ventajas o inconvenientes dependen mucho de cada uno. Exacto, depende del gusto de cada quien. Por ejemplo, nosotras nos reíamos porque hay gente a la que le parece una desventaja, que no tengamos niños en las urgencias, porque quiere ver niños y a nosotros nos parece maravilloso, pero eso depende de la personalidad de cada quien. Entonces, oye, si te gustan los niños, pues aquí se ve poco, solamente hay una rotación de tres meses, pero si prefieres no ver niños es el paraíso y así con todo en general. Hay gente a la que le parecerá mejor hacer peonadas, hay gente a la que le parecerá mejor no hacer peonadas, hay gente a la que le parecerá mejor tener una rotación de traumatología como una unidad aparte, hay gente a la que le parecerá mejor tener, dice yo, una rotación de columna aparte. Cada hospital tiene sus pocas diferencias y al final, más que decir, oye, esto es bueno y esto es malo, lo que hay que ver es más o menos que se alinea con lo que quieres hacer. Y bueno, lo que sí puedo decir es que como no es exactamente de nosotros, por ejemplo, en el momento en el que yo estaba buscando para elegir residencia, otra de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención de aquí era el hecho de que nosotros no teníamos que rotar por cirugía general, con todo respeto a cirugía general como especialidad, pero que bueno, probablemente cirugía vascular sea un poco, que se alinee más, que sea un poco más útil para nosotros a la hora de ejercer después traumatología. Entonces, nada, el resumen es que estamos disponibles si quieren escribirnos más cosas y si quieren preguntar más cosas. Solemos usar el catalán dentro del hospital, pero tampoco es obligatorio usarlo. Nadie te va a obligar a escribir historias en catalán, ni a presentar cosas en catalán, ni siquiera las sesiones clínicas. Eso sí, obviamente estamos en Barcelona, hay muchos catalanoparlantes dentro del servicio y entonces lo que sí va a suceder a veces es que hay gente que, bueno, el catalán es su idioma principal y ellos hablan en catalán de forma espontánea. Entonces puede ser que estemos presentando una sesión clínica y esa sesión se presente en catalán porque esa persona habla catalán como primer idioma, pero no, en ningún momento se obligará a ningún residente a hablar catalán, se aprecia, pero no es obligatorio ni mucho menos. El ejemplo lo tenemos en que hace unos años, hace dos o tres años entró un residente que es ruso y no ha tenido ningún problema en la relación con los demás compañeros ni con pacientes porque es muy flexible el tema del lenguaje. Porque si es voluntario, si se quiere hacer historias o presentaciones en catalán, adelante. A veces lo que se hace para hacer mixto es escrito en catalán y oral en castellano o al revés para que la persona que no sepa catalán pueda conocer de qué se está hablando, es muy persona dependiente. No hemos tenido nunca ninguna queja respecto al catalán en nuestro servicio, que yo sepa por lo menos. Y en cuanto a si hay posibilidad de hacer las rotaciones en otros hospitales, la respuesta es sí. Por eso nosotros específicamente en pediatría lo que no tenemos es urgencias pediátricas y eso quiere decir que en el día a día no vemos pacientes menores de 17 a 19 años, o sea, ni siquiera vemos adolescentes, ¿sí? Porque es la distribución logística de este hospital en particular. Pero sí que tenemos una rotación planificada para eso y adicionalmente hemos tenido algunos residentes que sí que tenían un interés especial en niños, pero se han dado cuenta después que ya habían cogido especialidad aquí y entonces lo que mencionábamos antes, hay cero, cero posibilidades, o sea, la gente es muy abierta y están muy dispuestos a ayudar a los residentes si ellos buscan hacer rotaciones externas, ¿sí? Entonces, si, bueno, te puede pasar esto, vamos a suponer que estás aquí y de repente descubres cuando rotas por San Juan de Déu que la pediatría es tu pasión y tu siguiente pasión es ir a rotar en el Niño Jesús porque tú quieres ver cómo trabajan allí y los niños te apasionan. Oye, aquí te van a ayudar a que lo logres y nadie te va a poner peros porque vayas a rotar allí. La diferencia es que... Normalmente es R4. Cuando la rotación voluntaria, en la que uno puede elegir si rotar o no y dónde rotar, fuera del hospital, fuera del país, donde quiera, normalmente es R4 y son dos meses. Y hay gente que rota, pues ha ido a Francia, hay gente que se ha ido aquí al lado de Heidebron, depende de cada uno, pero de R4 se puede elegir una rotación voluntaria durante dos meses. Ay, perdón, nos están pidiendo que si por favor podemos poner otra vez el contacto para que se vea. Y bueno, también otra cosa que agregar, que esto, me imagino, no se se han preguntado en otros hospitales y lo han visto, pero una de las ventajas de ser un tercer nivel es que digamos que todas las cosas que tienes que aprender quedan dentro del mismo hospital. No sé si me explico. O sea, cuando es un hospital más pequeño, a veces tienes que salir a rotar en las cosas que el hospital no tiene, porque bueno, y todo, ya lo saben, que todo lo que tienes que aprender en especialidad está regulado y entonces normalmente esa regulación te dice cuánto tiempo tienes que pasar en cada una de las rotaciones distintas que tienes que hacer. Y entonces, si tu hospital, me lo invento, es un comarcal y tu hospital comarcal no tiene unidad de raquis o de sépticos o no tiene infantil, eso implica que la persona que está en el comarcal tiene que salir a otros hospitales durante una cierta cantidad de tiempo para poder hacer esas rotaciones que le hacen falta. Entonces, eso al final, dependiendo de qué hospital esté, se transforma en que pasas más tiempo fuera de tu hospital que realmente en el hospital, que nuevamente esto para algunas personas puede ser una ventaja y para otras puede ser una desventaja. El clinic tiene prácticamente todas las rotaciones aquí, excepto los niños. Entonces, eso significa que todas tus rotaciones van a ser dentro del hospital todo el tiempo y eso tiene la ventaja de que eventualmente acabas haciendo piña con la gente que está alrededor, acabas haciendo compañerismo porque siempre los ves. Como estás en el mismo espacio físico, aunque estés rotando en una cosa que no sea de trauma, estás constantemente en contacto con los traumatólogos. Y entonces eso hace que no tengas la sensación de que estás solo y eso también es una ventaja. Y bueno, si tienen alguna pregunta más o algo en lo que las podamos ayudar. No hemos hablado de la cirugía que es de artroscopia. ¿Las guardias? Sí. Ahora respondemos, Sara. La artroscopia se hace también dependiente de cada sección. O sea, la artroscopia de rodillas se encarga de la unidad de rodillas, la artroscopia de hombro las hacen los de hombro. Y se hace ahora en Platón, que no he dicho nada sobre la artroscopia. Eso sí. ¿Las guardias son de puerta? Sí. Sí, las guardias son de puerta. Y las hacen los residentes. Nosotros no somos segunda llamada como de otros hospitales, sino que somos los que atendemos todas las urgencias de trauma de los días. ¿Residentes y ajuntos? Bueno, residentes y ajuntos. Perdón, perdón. O sea, vamos a ambos. Ambos atendemos todos. No crean que por pasar a un don nos salvamos de eso. Y bueno, eso también nuevamente tiene sus ventajas y sus desventajas. No, son puertas de traumatología. Ahora, la parte de puertas de traumatología es un concepto bastante elástico. En el sentido de que, claro, para que sean unas puertas de traumatología, hay alguien, que en este caso es el triaje, que decide que realmente la urgencia es de traumatología y acaba en ti. Entonces, muchas veces el triaje suele ser bastante efectivo y eso habitualmente se transforma en que lo que ve suele ser de trauma de verdad. O sea, en el sentido de fracturas, caídas, heridas, este tipo de cosas así. Bueno, y todos somos humanos. En algún momento se han equivocado y nos ha tocado, dice yo, una tos que le dolían las costillas y que realmente no era un golpe de las costillas. O sea, estas cosas pasan. Pero en general, sí. Las urgencias somos puertas, pero no vemos urgencias generales. O sea, nadie aquí va a pedir revisar nada médico, ni mucho menos, al menos que sea una situación extraordinaria como lo que pasó en el COVID. Pero en general no... Verás las cosas de traumatología en la puerta. No haces guardias de cirugía, no haces guardias de urología, de nada más. Solo traumatología. Nosotros vemos trauma, pero nosotros somos la puerta de algunas especialidades también. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos neurocirujano, pero el neurocirujano va a venir cuando nosotros le llamemos. La primera evaluación de un paciente con un TCE la hacemos nosotros, las heridas en el cráneo la hacemos nosotros, pedimos el TAC. Y luego nosotros llamamos a los especialistas de neurocirugía. Esto nos pasa también con oftalmo, si viene algo de oftalmo. Nos pasa con plástica, normalmente. Y otorrino. Depende de cuántos traumatismos tenga el paciente. Si tiene un traumatismo nasal con otra cosa, vendrá trauma y nosotros avisaremos después al otorrino. Pero la mayoría de pacientes son pacientes que son propios de trauma. Que en general son, con mucha diferencia, caídas. Varias, con diferentes consecuencias de esas caídas varias. Accidentes. Esta es una zona que si bien aquí la velocidad de conducción no es mucha, porque estamos en, no sé si saben dónde está el hospital, pero están en el centro de la ciudad. Y entonces aquí, bueno, hay gente más dispuesta que otras a pisar el acelerador, pero en general la velocidad de alrededor de nosotros no es particularmente alta. Entonces no tenemos grandes accidentes de tráfico con mucha frecuencia. Pero sí es cierto que sí que tenemos politraumáticos alrededor. Sobre todo, bueno, caídas de alturas. Hay muchas zonas de trabajo también por aquí. Y entonces todas estas cosas sí que las vemos. La mayor parte con diferencia. Las urgencias de nosotros son traumatismos con mucha diferencia. Caídas varias a pie plano. Golpes varios, heridas de diferentes tipos. Y bueno, hay un porcentaje que son dolores no traumáticos, pero que también son patologías de traumatología. Las guardias son de trauma. No, la llevamos nosotros. En este hospital Mano la lleva a traumatología. De hecho hay una unidad propia de ellos y que son, bueno, sus adjuntas son magníficas. O sea que si los escogen, espero que los disfruten ya. Porque de verdad que pueden aprender mucha de ella. Y que incluyen, bueno, gente muy, muy experimentada. Una de ellas, por ejemplo, es la doctora Carreño. Que es una de las médicos de la clínica Kaplan. Que es una clínica especializada en Mano también aquí en Barcelona. Y que si la buscan no necesitan mucho esfuerzo para conseguir como 10 páginas de currículum de ella. Porque como persona y como profesional es espectacular. Y ellos son una unidad que es muy activa. Que constantemente se mantiene actualizándose unos a otros. Que prueban muchas técnicas nuevas. Y entonces la unidad de mano es bastante completa. Ellos hacen muchas cosas. Hacen su propia cirugía reconstructiva. Hacen sus propias anestesias locales. Hacen sus propios colgajos. Hacen muchísimas, muchísimas cosas. Hacen artroscopia. Hacen prótesis de carpo y trapecio metacarpiano. O sea, esa unidad está muy, muy completa. Así que las recomiendo si les gusta más. Y bueno, aquí en general creo que no nos peleamos nada con ninguna otra especialidad. Prácticamente todo lo que es de trauma lo hacemos nosotros. O sea, creo que lo único así que digamos peleamos por así. Es que no sé si, bueno, me imagino que conocen algo de la distribución de cesur de algunas patologías. Es decir, el CAT Salud para poder distribuir mejor los recursos. Hace que algunas enfermedades que son muy raras pero que son costosas de atender. En vez de que se atiendan en todos los hospitales, se atienden en hospitales específicos. Básicamente porque eso hace que los costes sean más fáciles de asumir. Y entonces, por ejemplo, una de estas patologías son los tumores malignos musculoesqueléticos. Nosotros los vemos aquí, porque aquí también se diagnostican. Pero por orden del CAT Salud, el hospital que tiene la concesión de poder hacer la parte quirúrgica de esos tumores es el hospital de San Pao. Entonces, aquí se verán en consulta y pueden ver todo el proceso de diagnóstico que hay aquí. Y de hecho, nosotros tratamos los tumores benignos con bastante frecuencia. Pero los tumores malignos, eso sí se tienen que trasladar a otro hospital por orden del CAT Salud. Es una de las pocas cosas. Eso que madura, que ya es una cosa más de plástica, pero que lo sepan por si acaso, que se tienen que trasladar fuera del hospital. Prácticamente todo lo demás se hace aquí. Y prácticamente todo lo que ustedes se puedan imaginar que lo hace un trauma, lo hace un trauma. No solemos pelear con otras especialidades por esto. La parte de investigación, ¿cómo se lleva en el servicio? Pues tenemos una coordinadora y una subcoordinadora de investigación. Tenemos una sesión mensual en la que ellas nos dicen cuáles son las becas disponibles, cuáles son las tesis ofertadas. Para que tengan una idea, dentro del hospital nosotros tenemos varias líneas de investigación que ya están activas, ¿sí? Por ejemplo, ahora que recuerde rápidamente, hay una línea de investigación que se dedica específicamente a las infecciones musculoesqueléticas. Luego hay otra línea de investigación que se dedica exclusivamente a la mejoría de los posoperatorios de las artroplastias varias de rodilla y cadera. O sea, hay varias líneas de investigación que están funcionando de forma activa prácticamente siempre en el hospital. Entonces, cuando quieres empezar a investigar, tienes dos opciones. La opción, digamos, más en la que no digamos fácil, porque no significa que sea más fácil, pero que digamos que tienes que vas un poco menos perdido, es unirte a una línea de investigación que ya existe. Entonces, por ejemplo, cuando yo entré en el hospital y quería empezar a investigar, yo elegí unirme a la línea de infecciones musculoesqueléticas. Y entonces, esa línea la ha llevado el jefe de la parte de infecciones musculoesqueléticas de aquí. Y yo fui y le dije, oiga, yo quiero investigar algo. ¿Qué me orienta? Y él me dijo, bueno, ahora estamos haciendo este trabajo en particular. Si quieres, te puedes unir a este trabajo. O si tú tienes alguna idea que esté relacionada con infecciones musculoesqueléticas, pues nosotros te ayudamos a desarrollarla también. Entonces, básicamente, una forma es unirte a una línea que ya existe, pero si, por ejemplo, tú quieres investigar algo que no tiene una línea que exista todavía, también puedes iniciar una nueva línea de investigación. Y para esto existe la coordinadora de investigación que tenemos. Vamos a suponer que tú quieres estudiar, o sea, me lo invento, la función que tendría manejar a tus pacientes de forma virtual para hacer rehabilitación. Y tú quieres trabajar en ello. Pero no tienes idea de cómo armar ese proyecto de investigación. Pues tú vas a tu coordinadora de investigación. La coordinadora de investigación te orienta y te dice, oye, puedes hacer esto así asado. Y adicionalmente, si te pones en contacto con esta persona, esa persona te puede ayudar a llevar a cabo lo que tú quieres hacer. Y en general está bastante bien montado porque no solamente te dan facilidades y te motivan para que tú investigues si lo quieres hacer, sino que adicionalmente si hay alguna investigación que necesite financiación, porque dependiendo de lo que quieras hacer, a veces hay proyectos que, bueno, en los que se tienen que pagar pruebas, en los que se tienen que hacer cosas, pues ellos también te mantienen constantemente activo y orientado en relación a cuáles son las becas disponibles en cada momento y cómo puedes aplicar a ellas. Las veces que he tenido proyectos en los que la coordinadora de investigación está involucrada, normalmente ella me va escribiendo cada cierto tiempo para ver cómo va el proyecto, si me he quedado estancada en algo, si yo necesito alguna cosa más, si necesito financiación, si necesito apoyo, si necesito ayuda para escribir alguna cosa, si necesito lo que sea, una persona que me haga la estadística. Sobre todo esto es para estudios muy grandes. Pero de ti depende que a lo mejor tú quieras estudiar cómo funciona X implante en X pacientes, tú se lo comentas al adjunto con el que estás trabajando esas operaciones y los dos en conjunto podéis elegir, revisar los pacientes que ha operado con este implante, él u otras personas y de ti depende hacer la búsqueda de datos y a escribir el artículo con esta persona. La coordinadora de investigación os ayudaría también. Pero uno puede tener una idea de un artículo pequeñito que supongo cómo empezaría un R pequeño, ir escribiendo poquito a poco, conjuntamente con el adjunto que le toque o que elija. Y a veces es al revés, a veces el adjunto que tiene ideas, pero no tiene tiempo y le propone a los residentes hacer estudios más pequeñitos para ir haciendo currículum e investigación. Eso también puede ser. No todos son proyectos súper grandes. También hay proyectos más pequeñitos que son más independientes. Pero estudios los que queráis. Hay muchos pacientes, mucho tipo de tratamiento. De hecho, una cosa que también se fomenta, si se quiere, a veces estando dentro de las residencias, es que se puede hacer tesis doctoral siendo residente. No sé si lo sabían. Entonces, ahora mismo tenemos una de las residentes que está preparando toda su documentación para poder intentar hacer una tesis doctoral, que es una R3. Y así mismo ha pasado con otros residentes que han estado aquí y que están siendo residentes, pues se les facilita que ellos puedan hacer el inicio del trabajo para poder presentar la tesis doctoral. Y bueno, lo bueno es que la Universidad de Barcelona está dentro del mismo hospital. Y entonces, y muchas de los adjuntos de nuestros servicios son a su vez profesores de esa universidad. O sea, que tu mismo adjunto que te orienta haciendo tu trabajo de investigación, pues también puede ser tu tutor de tesis doctoral. Entonces, está todo cerrado un poco en ciclo. Bueno, creo que queda un minuto que habrá que dejar a los siguientes. Sí, si tienen alguna última pregunta y si no, bueno, recuerden que tienen nuestro contacto y cualquier cosa que necesiten nos pueden escribir. Gracias. Gracias por ver el video